El barco irlandés ¿Acaso podemos olvidarlo? Soy Tommy Ryan Jack Dawson Hola Fabrizio ¿Qué tal? ¿Ganas dinero con tus dibujos? Ah, olvídalo, chico Tienes tantas posibilidades de acercarte a ella como que un ángel se te aparezca y te toque con su gracia ¿Qué haces aquí sola? Tengo Supongo que estarás aquí Yo sé Tengo Tengo Gracias por ver el video